Hola, lo primero, muchísimas gracias tanto al Espacio de la Libre y a todas las personas que hacen posible que este espacio funcione y trabaje. Y bueno, estamos la verdad que muy contentas de estar aquí. También muchas gracias a Borja porque ha sido nuestro contacto aquí y ha estado al pie del cañón todo el tiempo para que este proyecto salga adelante. Y bueno, nosotras somos la verdadera. ¿Se escucha bien por ahí atrás? Sí, sí. La Gaitana es un colectivo de personas racializadas e inmigrantes, no mixto, de Madrid y por el empoderamiento de nosotras mismas. La Gaitana nace o está incrustada en el antifascismo porque nace como respuesta a la necesidad de tratar temas antirracistas en este ámbito. Y no sólo para tratarlas de la manera que hay que tratarlas, no sólo diciendo que es antirracista, sino que es una teoría decolonial, sino que también por el hecho de que nosotras mismas llevemos la lucha, que seamos nosotras las que tengamos que hablar y no el movimiento antirracista y que es mayoritariamente el pañón, que no es racializado, ¿no? Vale, y bueno, también un poco presentación de lo que vamos a hacer hoy. Lo primero es una... vamos a dar una charla un poco para intentar explicar el contexto histórico a través del cual se ha formado la sociedad, o sea, el racismo en la sociedad que vivimos hoy. O sea, no entendemos el racismo como una cuestión individual, sino estructural, ¿no? Y entonces por eso primero un contexto histórico, un poco para poder ver cómo desde las instituciones coloniales hasta el día de hoy son dinámicas que se vienen repitiendo en el tiempo y después vamos a tocar una serie de conceptos que nos parecen importantes a día de hoy en la lucha antirracista, ¿no? Algunos muy básicos, otros ya pues a lo mejor menos escuchados, ¿no? Y que nos parece que son importantes eso, para entender la lucha antirracista y poder avanzar en ella. Y después haremos un taller, un poco para poner en práctica todo esto. Van a ser dos actividades, bueno, ya veremos, dependiendo de... Ahora calcularemos en función, porque al final se va a ser más gente de la que pensábamos si partimos en dos grupos o cómo, pero bueno, un poco... Esas serían las... o sea, esa sería la charla a taller, básicamente. Y bueno, pues luego por otro lado también, teniendo en cuenta que hoy es el 25 de noviembre, pues también, obviamente, bueno, recalcar la importancia de la lucha contra el patriarcado, ¿no? Y contra todas las violencias machistas, ¿no? Y también queremos recordar, especialmente hoy, pues a las mujeres racializadas inmigrantes, ¿no? Que muchas veces, en caso de necesidad de denuncia y tal, están en una situación incluso mucho más vulnerable, ¿no? A nivel económico y precaria, y además solamente eso es en cualquier proceso judicial o cualquier cuestión de redes de apoyo aquí en España, ¿no? Al ser migrante no tiene, por ejemplo, las mismas redes de apoyo que puede tener una persona nativa de aquí, ¿no? Entonces, también recordarlas como personas que encuentran una situación especialmente precaria en este sentido, ¿no? Y creemos que hay que tenerlas más en cuenta también en esta lucha, especialmente ya incluso cuando ni siquiera tienen papeles y ya están perseguidas por, incluso por el sistema policial, ¿no? Bueno, pues dicho todo esto, empezaríamos con la charla en sí Y entonces, la raza, ¿qué es y cuándo aparece, no? O sea, realmente el concepto de raza, tal y como lo conocemos a día de hoy, aparece por primera vez en el siglo XVI con la colonización de América, ¿vale? Si bien la palabra raza ya ha existido geniamente, sobre todo pues eso, para distinguir a comunidades de diferentes regiones entre sí no es hasta el siglo XVI cuando empieza el proceso colonial de América que se empieza a asociar a un fenotipo, a unos rasgos, a un tono de piel, etc. Y es con esta asociación al fenotipo, ¿no? Que también se empieza a utilizar el concepto para denigrar, explotar y someter institucional y sistemáticamente a personas y a comunidades enteras, ¿no? También queremos señalar que la idea de raza es un constructo social es decir, es una categoría que es creada creada y aceptada por la sociedad como algo natural cuando realmente es algo que realmente no existe que obviamente al socialmente considerarse como que existe tiene un peso social ¿no? Pero que realmente las razas en sí, bueno si queréis hay un montón de artículos científicos sobre por qué las razas ni siquiera a nivel biológico existen que se pueden mirar perfectamente en internet si os interesa tampoco podemos abarcarlo aquí todo es decir, es como el dinero, ¿no? El dinero en sí es un papel o un trozo de metal pero en sí es solamente eso pero nuestra sociedad le ha dado un valor tan importante que nuestras vidas giran totalmente en torno a ello y se ven totalmente condicionadas por ello a fin de cuentas, ¿no? Pues la raza es igual realmente no hay unas diferencias biológicamente tan grandes como para considerar que hay diferentes razas, ¿no? Entonces, bueno o sea, dejando como esto claro, ¿no? que la raza es un constructo social el 12 de octubre con la llegada de Colón a América empieza el proceso colonial de las poblaciones indígenas allí en poco más de un siglo el Imperio Español lleva a cabo un genocidio que diezma la población nativa a través de la violencia de los colonos las enfermedades, las hambrunas y también, pues, brutales jornadas de trabajo a las que sometían, pues, a la población indígena, ¿no? Y es así mismo aquí es también cuando empieza la trata de esclavos del norte de África, ¿no? Y también un poco más adelante ya de otras zonas de África por parte de los colonos ya que, pues, para explotar el continente americano necesitaban mayor mano de obra, ¿no? Esto se ve especialmente en el norte de América donde a la población no es como en América Latina que, o sea, se utilizó la mano de obra indígena sino que en el norte de América directamente lo que se hizo fue masacrar tanto cultural y físicamente a las poblaciones indígenas de allí y encerrar, o sea encerrarnos y arrinconarnos en reservas y lo que se utilizó mayoritariamente fue todo el comercio de esclavos un poco, o sea, para llevar a cabo toda la explotación de los recursos naturales de América del Norte, ¿no? Vale, entonces este proceso colonial continúa con África y con Asia a lo largo de los siguientes siglos, ¿no? Y, o sea, tampoco queremos dar aquí como una super charla de historia pero lo que queremos destacar es como el proceso colonial afectó en varios niveles a estas comunidades, ¿no? Y creo que esto nos puede ayudar a entender un poco también la situación actual allí, ¿no? Por un lado, a nivel social, identitario y espiritual para empezar se llevó a cabo un asesinato y una explotación de millones de personas lo cual provoca un trauma histórico y social ¿no? O sea, una sociedad no puede estar sana ni puede estar bien cuando están masacrando a tu gente obviamente, ¿no? Esto se vio acompañado también de la destrucción del tejido social que había allí previamente y de todas las estructuras sociales previas, ¿no? Con la consiguiente crisis identitaria por un lado se impone una nueva identidad que es la identidad del sometido es la identidad del inferior, ¿no? Frente al colono y de hecho, bueno, ahí las instituciones se empezaron a estructurar y la gente que tenía el poder pues obviamente eran los colonos que eran las personas blancas las personas de tonos claros las personas con ascendencia europea mientras que las personas nativas y afrodescendientes que habían sido llevadas ahí obligatoriamente eran, o sea, eran considerados inferiores, ¿no? Entonces, por un lado pierdes tu identidad previo y encima te imponen esta nueva identidad sometida, ¿no? Aparte se impone la religión católica que también en estos casos, por ejemplo se ve muy claramente en las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos, tal para inculcar obediencia y sumisión o sea, se utiliza la cristiandad para inculcarle a los propios esclavos que tenían que someterse ante el esclavista, ¿no? Aparte de eso, bueno, este tema lo tocará más adelante mi compañero es el tema territorial, ¿no? O sea, se crean una serie de fronteras, ¿no? Desde la metrópolis colonial, ¿no? En la que muchas veces varios pueblos y comunidades enfrentadas se ven obligadas de repente a vivir en los mismos territorios forzadas también a compartir una misma lengua y a trabajar y vivir entre sí mediante estas fronteras que vienen creadas desde intereses políticos y económicos de las metrópolis coloniales y además se da lo que hacen los colonos muchas veces es que jerarquizan a estas distintas comunidades por ejemplo no sé si sabéis bueno, probablemente sí, obvio en plan, hubo una gran masacre por unos conflictos entre los Hutus y los Tutsis que eran dos comunidades africanas hace pues ya como dos décadas o así que llevó a una gran masacre de una de las comunidades por parte de las otras esto se vio porque los colonos holandeses que habían estado regentando esa zona previamente lo que habían hecho es que a uno de los dos grupos le había dado muchísimo poder o sea, obviamente había como diferencias pero habían metido el concepto de raza y habían creado una jerarquía tal que uno de los grupos tenía la capacidad para explotar al otro y cuando se marcharon los colonos este sometimiento se vio agravado ¿no? porque encima hubo una guerra de poder debía ver quién se hacía con el poder ahora que ya no estaban los colonos y acabó pues en todas las matanzas luego a nivel lingüístico se destruye la lengua y la cosmovisión previa que tenían los pueblos colonizados ¿no? que bueno, esto también se ve otra vez relacionado con con el tema de de la crisis identitaria otra cosa que quería comentar aquí sobre esto es como todavía a día de hoy en el Estado español el día nacional en teoría es el 12 de octubre ¿no? y que a fin de cuentas es es el día que comienza todo el proceso colonial y es increíble como la identidad española todavía se construye muchísimo a través de de este momento y de esta eh este sometimiento a otros pueblos ¿no? eh una cosa que quería señalar aquí con el tema lingüístico es que eh por ejemplo el 12 de octubre por el contrario es celebrado en muchísimos países de Latinoamérica como el día en que sus pueblos se vieron sometidos a la represión y a la explotación por parte del imperio español ¿no? y eh sin embargo la ONU la organización de las Naciones Unidas celebra la fecha del 12 de octubre como el día de la lengua española reconociendo como valor positivo la imposición de la lengua española a las poblaciones a las poblaciones de América Latina lo cual es también un poco o sea como que da también un poco muestra de dónde están las o sea quién tiene el poder y dónde dónde está el poder ¿no? eh luego a nivel económico se saquearon los recursos naturales y eh de aquellos pueblos ¿no? eh a fin de cuentas es aquí cuando Europa empieza a construir toda su riqueza que realmente si tú lo analizas a nivel histórico está en muy gran medida construida de lo que se expolió y se robó a en las colonias ¿no? y ya no solamente eso sino que la población que se encontraba allí ¿vale? eh se le ha sometido a una pobreza sistematizada que se sigue perpetuando a día de hoy ¿no? porque tampoco ha habido los procesos de reparación suficientes como para eh que esas comunidades puedan recuperarse y estar en una situación de igualdad igualdad es en el sentido de como que muchas veces desde occidente se olvida la historia y se dice guau es que ellos no no han avanzado son así o es que sus culturas son menos avanzadas sin tener en cuenta todo el contexto histórico y todo lo que ha llevado a sus comunidades si si la situación de África está así como está ahora es en parte muy en parte por todo el pasado colonial ¿no? y como que son cosas que se olvidan y que me parece como muy importante que se tengan en cuenta ¿no? entonces bueno todo esto desde Europa se justifica a través de primero de teorías religiosas ¿no? y luego a través del racismo científico eso también lo quería sacar porque como que muchas veces podemos tener la idea de que la ciencia es súper objetiva y racional cuando la ciencia realmente está o sea sí está muy 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 condicionada por la cultura y por los intereses políticos entonces se acaban creando clasificaciones humanas ¿no? en esta en la época colonial poniendo las poblaciones europeas que eran como lo considerado el estándar ¿no? lo normal frente a las poblaciones africanas y orientales orientales entre comillas y se establecen tres categorías ¿no? la raza blanca la raza negra y la raza amarilla a medida que avanza la expansión colonial se aparecen las teorías de de Goubineau en las que se empieza a entender el mes o sea porque avanza en la expansión colonial se empieza a extender el mes cintaje y eso son las teorías de Goubineau que planteaban que las relaciones internacionales lo que provocaban era la degeneración de la humanidad a nivel físico y a nivel moral en el sentido de que había que mantener la pureza de las razas ¿no? también aparece el darwinismo social que bueno es que es básicamente la evolución de las sociedades puede ser explicada a partir del concepto de selección natural que se propuso por Darwin en la que se plantea pues eso que los miembros de una población con características menos adaptadas según lo determina el medio ambiente morirán con mayor probabilidad entonces aquellos miembros con características mejor adaptadas sobreirán más probablemente esto aplicado al darwinismo social lo que hace es que justifica el hecho de que se aniquilen a personas indiscriminadamente porque era simplemente una cuestión de que no están lo suficientemente adaptados no tienen tanto derecho a la supervivencia ¿no? entonces no pasa nada lo que hagamos con esas personas ¿no? y luego empieza también las teorías de la 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 vale entonces bueno como ya sabréis mucha gente de aquí pero bueno es que también tenemos niños vale el caso es bueno la eugenia es algo horrible ¿vale? entonces es que es muy bueno venga va sí o sea no sé bueno da igual da igual el caso es que vale en 1883 ¿vale? Francis Galdon basándose también en las teorías de Darwin acuña el término genesia ¿no? que es una que sería para designar una ciencia que postula el mejoramiento de la raza humana a través de una selección de las características más adecuadas de los individuos entonces esto bueno pues son las teorías que aplican los nazis también para realizar experimentos genéticos con seres humanos y también es la excusa que utilizan para atacar a muchos grupos sociales como las personas que tienen diversidad funcional las personas trans las personas con una orientación sexual disidente luego también bueno comunistas en ese momento también con el tema de ideología y obviamente a personas que racialmente se consideran inferiores ¿no? y entonces bueno que o sea así un pequeño repaso ¿no? también desde cómo el racismo se ha intentado justificar desde la ciencia y increíble ¿no? estas cosas todavía siguen sucediendo a día de hoy de hecho por ejemplo hay o sea bueno hay una serie de a lo mejor al final de la charla queríamos también como poner algún ejemplo de algún texto que está muy bien o algún vídeo que está muy bien sobre el tema ¿no? y por ejemplo yo hace poco vi el vídeo de una investigadora afrodescendiente en Estados Unidos que lo que investigaba era cómo a los pacientes en Estados Unidos aunque eso también bueno pasa también aquí se les trataba de forma distinta y muchas veces se les dan tratamientos distintos en función de tu raza porque consideran que por ejemplo hay X enfermedades ¿no? que se asocian a las personas blancas entonces es muy difícil detectarlas en personas porque tu médico ni siquiera se plantea la posibilidad de que tú puedas estar teniendo esa enfermedad ¿no? aparte de bueno también todo el tema de cómo afecta en las consultas médicas el hecho de tu racialización y cómo se te trata ¿no? pero eso luego o sea si eso pongo o sea enseño el título por si lo queréis ver y si os interesa y eso y yo ok bueno todo lo que ha dicho mi compañera es como el proceso el inicio ya cuando el colonialismo avanza este tipo de ejemplos que ha dicho mi compañera forman parte también de unas nuevas formas de colonialismo lo que sería el neocolonialismo está claro que el colonialismo no acaba cuando las potencias y los imperios occidentales abandonan estas tierras el neocolonialismo el neocolonialismo se rearticula para seguir manteniendo el poder en estos territorios las independencias que puede ser como una especie de liberación que supuestamente que supuestamente tienen estos territorios que deberían tener la suficiente capacidad para autogestionarse sobre temas territoriales y económicos es un estado es un estado de independencia es un estado de independencia falso falso en el sentido en el que el estado nación en el que se crean estas independencias es heredero del estado nación francés de la modernidad no entonces como tal la organización de estas nuevas independencias es una organización occidental tanto territorialmente porque no cambian las fronteras porque están impuestas y tanto institucionalmente porque estas independencias fueron llevadas a cabo por los criollos por personas blancas son como revoluciones ayudadas por la iglesia gente que ya estaba puesta en el poder para independizarse y como tal no representaban a la mayoría del pueblo y sus instituciones no eran representativas como tal y también eran bastante racistas por eso digo que estas independencias no son el final del colonialismo y que el neocolonialismo el neocolonialismo toma otro tipo de forma para para poder seguir manteniendo el poder las tres formas que que voy a tocar aquí del neocolonialismo es el a nivel político a nivel económico y a nivel cultural a nivel económico todos sabemos que los monopolios y las multinacionales siguen saqueando tierras riquetas de países subdesarrollados y que ya no son estados ni imperios los que van y saquean pero estas multinacionales y monopolios tienen el mismo poder que estados ni imperios incluso más empresas porque sabemos que hacen presiones políticas que financian campañas etc. entonces la riqueza sigue siendo para occidente con sus contratos abusivos la precariedad laboral etc. es una forma de neocolonialismo y ser empresas ambientales a nivel cultural es un poco más complejo porque intervienen los medios de comunicación masivos y es un poco así pero básicamente hay una especie de intento de difundir la cultura blanca la cultura eurocentrista porque a mayor difusión de esta cultura era una especie de de educar a esas tierras que eran como subdesarrolladas porque se entendía que el atraso cultural por decirlo desde el punto de vista eurocentrista era era el porqué de la pobreza de estos territorios pero en los años 80 ya hay teorías que cuestionan esto que la pobreza de estos territorios no es situacional sino estructural la pobreza de estos territorios significa la riqueza de aquellos entonces a nivel cultural hay teorías como el colonialismo informativo que pone en duda la creación de contenido y el flujo de información básicamente está atacando el monopolio de información europeo porque son los el poder que tienen los medios de comunicación los estados que tienen ese poder son los estados que realmente tienen el derecho ¿no? de de la libre libertad de prensa y de la libre expresión no no estos territorios por poner un ejemplo en estos años se abre un debate transnacional sobre la la equidad del del flujo informativo y el 90% de la información de de la que llega a la población latinoamericana pasa por cuatro transnacionales de Nueva York, París y Londres o sea todo occidental todo europeo y eso es una forma de colonización porque es básicamente se entiende que estos valores culturales valores económicos son los que dan el desarrollo y que estos territorios tienen que asimilar esos conocimientos para poder salir de esa pobreza cuando sabemos que no es así que es estructural y que es una mentira es una forma de colonialismo es la imposición de un pensamiento europeo que esto se relaciona básicamente a nivel político en la década pasada con todos los estados democráticos sobre todo de izquierdas que se dan en Latinoamérica Estados Unidos ayuda a los grupos de estado, a las dictaduras en estos territorios con el fin de mantener el poder territorial y con el fin de meter o de probar nuevas formas de de neoliberalismo mercantil básicamente a nivel político bueno es que en sí el intervencionismo de las potencias occidentales en estos países es una forma de neocolonialismo porque no tiene nada que ver en estas democracias pero ellos por debajo hacen lo que quieren ¿no? igualmente también es algo económico porque les interesan estos territorios les interesa tener el favor de estas instituciones a económicos también intervienen los monopolios para hacer presión ¿no? y también Occidente ha aprovechado la guerra entre pueblos para militarizar zonas como Siria y Palestina igual a su propio beneficio pero también con el pensamiento de que llevan este no sé como la salvación de de los valores democráticos el desarrollo que es puramente occidental eurocentrista y que básicamente apela al discurso de desarrollo y subdesarrollo por contraparte de estas tierras que como ha explicado mi compañera tiene una explicación colonial imperialista y una historia de saqueo y sufrimiento tela ¿no? bueno yo creo que ya os hemos saturado demasiado con historia vamos a pasar a conceptos rápidos para tenerlos en cuenta bueno el racismo como tal es la supremacía de la raza blanca frente a otras pero que como hemos explicado que es como mucho más complejo que no es nada individual es totalmente estructural he ayudado por o sea el racismo está también en la política y en la economía y en las instituciones entonces no es algo individual sino algo estructural ya hemos utilizado el concepto de racializado racializado ¿no? que como ha explicado mi compañera es un concepto el concepto de raza en sí mismo es un concepto más alto ¿vale? el concepto de raza como ha explicado mi compañera es un concepto que se crea social que no tiene una realidad biológica pero que existe a nivel social y que por lo tanto se puede entender de bastantes maneras pero básicamente se ha naturalizado como es el género como ha dicho con el dinero mi compañera y es algo que nos afecta a nivel trascendental entonces el concepto de racializado y que hace referencia al de raza quiere decir que parte de nuestra identidad ha sido colonizada nuestro color de piel nuestros fenotipos nuestra cultura nuestras creencias nuestra forma de hablar nuestros idiomas nuestro deseo nuestra forma de relacionarnos es una forma de colonialismo que tenemos de nuestra identidad entonces todas las personas que tenemos este tipo de identidad colonializadas serían serían personas racializadas ¿vale? como hemos dicho este concepto Gaitano lo utiliza de esta manera pero pueden aparecer de bastantes maneras diferentes porque como race es un constructo social pues no afecta a las mismas personas su color de piel como afecta a mí ¿sabes? entonces no es lo mismo como me afecta a mí el racismo como me afecta a mi compañera que como afectaría a un compa afro o a una compa árabe o mora ¿no? entonces el concepto de racializadas nosotros lo explicamos así porque creemos que es más entendible ¿no? ¿qué más? ya veis vale esto también es importante el racismo institucional que yo creo que con la historia que hemos metido queda bastante claro que el racismo es institucional que aún sigue habiendo racismo que el racismo viene el colonialismo y las nuevas formas de colonialismo pero el racismo institucional no es sólo aquellas leyes que pueden o siguen siendo racistas sino aquellas personas en las instituciones que representan estas instituciones y que tienen un privilegio para poder realizar este tipo de racismo y actitudes racistas con total impunidad el hecho de que las Naciones Unidas hayan ¿qué han dicho las Naciones Unidas? ah lo de la celebración del español es totalmente institucional a nivel europeo y es completamente racista entonces es una forma de verlo de que las instituciones son racistas ¿vale? por sí y que estas mismas instituciones también hay que resaltarlo no sólo con la ley de extranjería con lo difícil que es conseguir los papeles si es una persona migrante y precaria sino que las fronteras y como ya sabemos dejan morir a muchísimas personas y esos racismes institucional ¿vale? voy a explicar el concepto de Polorismo porque nos parece muy importante porque como he dicho antes como la raza si os queréis acercar si no os escucháis por aquí hay sitios o podéis por ahí delante ¿se me escucha bien? ¿sí? vale bueno pues entonces explicamos el colorismo bueno no explicamos nuestras hermanas afrodescendientes y negras teorizaron el colorismo como el diferente beneficio que te da esta sociedad por tu color de piel entre más oscura sea tu tonalidad de pie más racismo recibes entre más clara entre más parecido a lo que es el estereotipo de belleza o el blanco sufres menos racismo entonces esto sería el colorismo como concepto está utilizado por personas afrodescendientes ¿vale? por último como concepto hay que explicar también lo que es la migración o como sucede la migración bueno ya básicamente a nivel histórico la migración es un hecho derivado de de la desestabilidad económica que crea Occidente en estos territorios básicamente es en la migración y si vienes por motivos económicos las las personas migrantes eh vienen en un estado de precariedad muy difícil de solventar porque como no tienen papeles ni derechos en sí mismos en este estado les es más difícil y encima si si está racializada ¿vale? no sé si me acompañan ahí eh si bueno hemos tenido un problema técnico entonces lo vamos a hablar un poco más tarde vale eh escribimos eh para el día de o sea el 1 de mayo cuando fue el día de la de la clase obrera eh escribimos un pequeño comunicado sobre eh o sea para recordar dentro de la no sé eso dentro de la clase obrera que se recuerda también a la clase obrera eh racializado inmigrante que hay aquí en España ¿no? y sus circunstancias entonces hemos tenido un pequeño fallo técnico pero después lo leeremos en plan cuando o sea después del taller lo lo podemos leer y bueno entonces eh por seguir un poco más con conceptos ¿no? eh cuando hablamos de de ser blanco de de la blanquitud de que estamos hablando ¿no? o sea como repetimos igual la raza es un constructo social eh pero que tiene un peso social y por eso afecta nuestras vidas ¿no? entonces eh entendemos por blanco como una persona que no tiene que enfrentarse al sistema racista ¿no? en el sentido de que eh no no le afecta esta institución no se ha visto afectada por esta historia y de hecho a día de hoy se ve privilegiado eh por todas por todo lo que se ha construido ¿no? entonces eh también un concepto que sé que a veces es difícil de tratar que es el privilegio blanco ¿no? en plan no sé si alguna vez lo habéis oído pero a mucha gente este concepto le molesta el privilegio blanco en sí serían como todas las ventajas que se dan socialmente a las personas blancas por el hecho de serlo en una sociedad racista ¿no? esto no quiere decir que las personas blancas no sufran a nivel social sino que simplemente no enfrentan los obstáculos que un sistema racista pone delante de la vida de las personas racializadas continuamente ¿vale? por ejemplo y son muchos obstáculos plan por ejemplo algo que aquí a una persona blanca española no le suele suceder ¿no? plan blanca española por el hecho de que hay españolas de personas españolas de personas españolas que están racializadas en plan que pues hijas de migrantes etcétera por ejemplo que si vas corriendo por la calle porque estás corriendo detrás del bus que no te pare la policía por ello y que te pregunte que a dónde vas que si estás que si llevas drogas o que cuando entres en un comercio nadie te siga eh una dependienta por detrás para saber qué haces por si acaso vas a robar algo o sea de cosas súper sencillas que a lo mejor mmm uno no se da cuenta hasta cosas ya mucho más graves ¿no? un ejemplo de dentro del contexto de Estados Unidos que siempre me ha parecido que abre mucho los ojos es el hecho de que cuando un policía te para en Estados Unidos una persona blanca puede discutir con el policía una persona blanca puede responder pero en cuanto o sea no sé si estáis un poco en plan informados a lo mejor de os habéis enterado de todas la violencia policial que hay especialmente hacia las comunidades eh afrodescendientes afroamericanas eh y latinas en Estados Unidos ¿no? en latinas no eh y todos los asesinatos que se han dado por este por este hecho ¿no? entonces una persona afrodescendiente no puede no puede replicarlo en policía pero una persona blanca sí y son como desde pequeñas cosas desde el hecho de que puedes encontrar yo que sé medias de tu tono de piel sin ningún problema o productos para tu tipo de pelo sin ningún problema hasta cosas mucho más graves ¿no? entonces es un concepto que está bien teniendo en cuenta y luego también con el concepto de blanco hay otro tema que es el passing ¿no? es eh teniendo en cuenta pues otra vez que la raza es un constructo social muchas veces los límites de qué es estar qué es estar racializado y no serlo son difusos ¿no? por ejemplo yo soy una persona que si bien una parte de mi identidad está racializada yo tengo mucho passing yo tengo el privilegio de que puedo pasar por blanca en muchísimas situaciones porque mi tono de piel mis rasgos no denotan demasiado mis orígenes y yo no tengo acento entonces todo esto me da una serie de privilegios que por ejemplo una compañera que tenga el tono de piel más oscuro o que tenga rasgos o que no hable bien el idioma o que tenga acento o incluso aparte de eso yo tengo papeles una compañera que no los tenga está en una situación totalmente distinta entonces blan también este concepto ¿no? que es el passing ¿no? y aún así eh aún así me he llevado comentarios racistas en algunas ocasiones me he enfrentado a fetichización que bueno es otro tema que vamos a tratar ahora ¿no? entonces es como también un poco esto es como el primer contacto de una persona racializada es como el primer contacto que si es a lo mejor no te das cuenta y luego te dice si soy de este país no soy de este país pero al principio no pues piensa perfectamente que es una persona blanca española y eso sería claro o por ejemplo eh eh tenemos una compañía que lo estábamos hablando el otro día con ella y es como eh si bien yo estoy racializada mi racializada o sea tengo mucho más passing por española cuando no llevo por ejemplo el bindi o las ropas tradicionales de mi país ¿no? entonces eh o sea que ella por ejemplo pueda a lo mejor tener más passing por española ¿no? en esas circunstancias pero cuando decides llevar tu identidad y tu cultura ya no y es por eso también eh con el concepto de raza que también queríamos tener igualdad es que la y que deja muy claro lo de que la raza es un constructo social es el hecho de que no es ya solamente por rasgos y tal sino es a lo mejor por llevar un velo en el sentido de que la religión en sí ya se ha convertido en una parte de la racialización porque la racialización es que la raza no existe sino que es una forma de categorizar desde la supremacía blanca ¿vale? para categorizar a las personas y poder oprimir y explotar y aprovecharte de esa opresión y esa explotación ¿no? entonces aquí otro concepto sería por ejemplo de la supremacía blanca que desgraciadamente no es una ideología individual sino que es una de las bases ideológicas de las sociedades en las que vivimos seamos conscientes o no y esto se ve claramente en cómo eh eh pues bueno todo el contexto histórico que hemos puesto ¿no? como Europa se cree como Europa se cree que es el centro del mundo como Europa cree que su conocimiento es el verdadero como Europa intenta imponer sus culturas su modo económico es la supremacía blanca y en sí se puede aplicar a no solo a los nazis sino a cualquier persona blanca que que crea que está más desarrollada que es blanca o que viene de un sitio porque tiene ese conocimiento académico occidental y que piensa que la otra es desarrollada porque no tiene ese conocimiento o se expresa de otra manera porque culturalmente tiene otro sentir o porque su color de piel es diferente entonces esa persona sería supremacista blanca y no se está se piensa se piensa que es súper libera bueno es libera pero no se autodimunidad como nazi no tiene por qué porque es el supremacista blanco también eh y bueno también ligado a esto el racismo inverso muchas veces se habla ¿vale? sí entiendo lo que me estás diciendo pero ¿qué pasa cuando una persona blanca está en África? o por ejemplo estás en un barrio en el que la mayoría de la población es eh migrante racializada y tú eres español ahí no sufres racismo cuando te insultan en la clase por ejemplo eso es prejuicio racial pero no es racismo porque no hay todo un sistema institucional judicial político económico que te esté oprimiendo o sea sí que es verdad que muchas veces se pueden dar casos de pues eso que se insulte a alguien blanco y de discriminación pero no hay racismo por el hecho de que no tienes todo un sistema social que esté apoyando eso y que esté vulnerando tus derechos eso eso luego también otro tema que queríamos tocar es el tema de la fetichización racial es cuando una persona se la fetichiza a una persona o a su cultura solamente pues por por su cultura o la raza ¿no? a la que pertenece y esto es producto de la esterotización y la cosificación de esas personas y también la instrumentalización de la cultura por ejemplo para que se entienda bien a lo mejor una de las cosas horribles de esto es que tú estás dejando de ver a esa persona es decir por ejemplo alguien que dice ¡buah! a mí me encantan por ejemplo esto lo oí el otro día en mi curro una chavala que se lo dijo a dos personas latinas de mi curro ¡buah! es que me encantáis los latinos porque siempre estáis así como sonrientes muy felices sois muy agradecidos con la vida vale estás bueno primero estás no estás viendo a esas personas estás viendo un estereotipo un estereotipo racista que se ha creado a lo largo de la historia pues para justificar también muchos movimientos pero eso el caso es que no estás viendo a esa persona sino que la estás convirtiendo en un objeto y le estás quitando su propia identidad y esto es algo que pasa continuamente ¿no? eh o por ejemplo la fetichización racial sexual vale que esto sobre todo afecta eh sí 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 que sobre todo eh afecta en el plano de que eh por ejemplo yo que sé todos los estereotipos eh sexuales sobre las personas latinas sobre las personas negras plan solamente quiero tener una pareja quiero que esta persona sea mi pareja porque seguro que es muy caliente en la cama o cosas así ¿no? o porque es muy sumisa en la cama ¿sabes? eh y esto luego tiene repercusiones reales ¿no? en plan no es muy es muy difícil eh criarte por ejemplo con este tipo de de mentalidad y construir naciones sanas cuando te enfrentas a este tipo de estereotipos y esta fetichización de forma continua y ya no solamente eso sino que esto incluso ha llevado a cosas tan graves como por ejemplo eh hay muchísimas bases militares de Estados Unidos en muchas zonas de Asia ¿no? eh hubo un caso que se hizo muy 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 sonado en Japón porque es en los años noventa unos militares estadounidenses violaron a una chavalita creo que o sea era muy joven ¿no? y el el como justificación argumentaron que es que no las las japonesas vivieron el sexo así no se estaba fijando es que son así de sumisas en el sexo ¿sabes? entonces eso es lo mismo de antes ¿no? que a veces va desde cosas súper pequeñas pero que puede llegar a tener unas repercusiones horribles ¿no? en la vida de una persona y como que me parece súper importante tenerlo en cuenta ¿no? y además que de todas formas la fetichidad en relación sexual sexual también afecta pues todo el comercio sexual y toda la trata y todo el turismo sexual que se hace ¿no? desde personas adineradas mayoritariamente pues europeas o blancas o occidente ¿no? y otra cosa que nos parece súper importante en este tema es los feminismos no occidentales es decir muchas veces desde el feminismo occidental se ha intentado ayudar paternalistamente a las comunidades racializadas imponiéndoles una forma de cómo tienen que llevar ellas la lucha cuando por ejemplo tú no puedes analizar los problemas de una sociedad que no entiendes, que no vives, que no compartes porque por ejemplo ya no solamente desde que la opresión hacia la mujer se construye de una forma totalmente distinta es que la masculinidad también se construye de forma diferente y tampoco conoces tú los mecanismos de cómo funciona esa sociedad como para poder desmantelarlos y cambiarlos entonces es el hecho de respetar las voces de las personas y de las mujeres que están luchando desde allí desde su propia comunidad y desde el conocimiento de su propia comunidad en vez de intentar, porque esto pasa mucho, mucho, mucho en el feminismo occidental de oh pobrecitas ellas están súper oprimidas, no lo están entendiendo vamos a ayudarlas y vamos a abrirles los ojos y para empezar con eso ya lo que estás asumiendo es que las mujeres racializadas no tienen capacidad crítica para entender que las están oprimiendo entonces es algo muy frustrante y como que queremos recalcarlo en plan los feminismos indígenas en América Latina el feminismo que se plantea desde las mujeres migrantes que tiene una realidad también muy distinta a las personas nativas de aquí el feminismo negro, el feminismo islámico, los feminismos dentro de Asia, etc. y respetar y escuchar y también si queréis formaros un poco sobre el tema también para evitar los prejuicios encima y sobre todo porque está muy bien escuchar a las compañeras de verdad y eso es todo ah sí también, una cosa sobre el concepto de blanco que se me ha pasado totalmente como blanco también nos hacemos mucho accidental porque realmente no podríamos decir que todas las personas de Europa tienen ese privilegio en el sentido por ejemplo como se considera aquí a las personas rumanas puedo poner un ejemplo y esas personas sufren racismo con todos los estereotipos todo el odio que se les tiene obviamente como la raza es un constructo también se ven afectados y se les racializa y se les considera un otro ¿sabes? un racismo como o sea se les la otra edad se les convierte en un otro que no tiene nada que ver con los españoles, con los europeos sino que es algo totalmente distinto y esto pasa con un montón de comunidades del este de Europa por ejemplo entonces también es hacer como esta distinción de que también o sea que blanco no es necesariamente sinónimo de europeo y... ya esto que... pues pasamos a predominantes ah el anthony bueno buenas 7 gracias enfermedad